A cuatro días del enfrentamiento que se registró en la colonia Las Huertas en Tlaquepaque, en sus calles se percibe la tensión y el miedo de sus habitantes. Las cámaras de meganoticias constataron la poca afluencia de personas en la vía pública que, a decir de las entrevistadas, anteriormente solían ser muy concurridas por el jardín de niños que se encuentra en el lugar. Pues aquí es una calle muy concurrida porque está cerca el jardín de niños. Pasan personas, hombres, mujeres, niños, pasan cuando van al campo de fútbol y pues en estos días he estado desolado. Se siente desolado, se siente triste, inseguro. Eso es lo que se percibe en las personas que, las pocas personas que salen a hacer sus compras necesarias. En realidad está vacío, las casas están cerradas, la gente está muy preocupada, asustada. No, pues nerviosos, nerviosos todos, porque pues no se imagina uno dónde está viviendo. Pues yo creo que la tranquilidad, ya no estamos tranquilos, estamos nerviosos. No salir miedo de estar aquí en la casa, de que pueda pasar otras cosas, nada más. No salimos para nada, la verdad, no salimos porque si está canijo, tenso, nada más. Sobre la calle de Papaya, entre Piña y Guayaba, se localizan las casas que aún tienen los sellos de clausura que fueron colocados por personal de la Fiscalía del Estado y que decir de los vecinos. Eran utilizados por sujetos que atacaron a los investigadores. Román Ortega, Meganoticias.